Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Misión Posible. Qué rico estar esta mañana acompañándolos a ustedes ahí en casita, cuidándose. Nosotros estamos aquí también conservando nuestra distancia. Recuerden que este espacio es de emprendedores, emprendedores de nuestra ciudad, para que ellos a través de nuestras pantallas les compartan a ustedes todos esos productos, esos sueños hechos realidad y que ustedes se antojen, porque la idea de estos tiempos difíciles es que juntos podemos avanzar, juntos podemos superar y reactivar la economía de nuestro país, y la economía local, la economía de nuestro departamento de Antioquia. Y para eso tenemos por aquí una primera emprendedora con unos accesorios hermosos y me encanta, inclusive Alejandra, bienvenida a Misión Posible. Ese nombre, ¿cómo nace Agua de Coco? Bueno, Agua de Coco nace de un trabajo final de la universidad, realmente. Nosotras somos seis hermanas, una de ellas en su carrera universitaria estudió publicidad. Su trabajo de grado fue el nombre de Agua de Coco, como dándole el valor agregado a los accesorios, al producto que nosotros hacíamos. Bueno, ¿hace cuánto nace Agua de Coco y cómo ustedes, entonces, entre hermanas, toman la decisión de emprender, cómo empiezan de pronto a averiguar cómo podían hacer algo diferente, con detalles muy bonitos, muy sutiles, muy femeninos? Cuéntanos un poquito de, inclusive, qué encontramos en esta mesa tan bonita que nos organizaste hoy para Misión Posible. Bueno, les cuento que Agua de Coco nació hace cinco años. Una de mis hermanas, viendo como la necesidad de ayudarse con la universidad y todo eso, empezó pues como a hacer manillas, a hacer aretes y a venderlos en la universidad, ¿cierto? A medida que nosotras íbamos creciendo, nos íbamos como contagiando de todo eso, de fabricar, igual éramos todas como muy manuales, entonces nos ayudamos pues como de una con la otra. Entonces, una diseñaba, otra iba y compraba piedritas y así sucesivamente. Uno siempre tiene como muchas amigas, entonces siempre decían, ve, me gusta eso, vendeme esto, vendeme lo otro, entonces fue como partiendo de ahí, ¿cierto? De ahí vimos como cuáles eran las habilidades de cada una. Entonces, una diseñaba, otra era buena para fabricar, otra era buena como para las redes sociales, otra para las fotos, entonces ahí como que nos fuimos organizando como según las habilidades de cada una. De ahí parten como los detalles y los significados. Nosotros tratamos de hacer accesorios que tengan muy buena energía y que le aporten cositas buenas a las personas. Partimos como de los significados de las estrellas, por ejemplo, en ese caso es la estrella de David, entonces nos vamos como por el significado de la estrella. Por acá van a encontrar piedritas naturales, entonces el cuarzo rosa que es la piedra del amor, entonces nos vamos por el amor propio, el amor hacia las otras personas. Entonces, tratamos de que todo tenga mucha magia y mucho significado. Maravilloso. Digamos que en la universidad es muy fácil porque las mujeres somos muy antojadas. Demasiado. Y normalmente en la universidad siempre estamos buscando a ver qué compro, de qué me antojo. Exacto. Y ahí es fácil las ventas. Pero entonces a ustedes, digamos que estos tiempos de pandemia, de aislamiento, ¿cómo superan estos días de encierro? ¿Cómo le empiezan a llegar también a los clientes? Bueno, inicialmente nosotros solamente vendíamos al de tal, ¿cierto? Que era pues ya un producto. En este momento, por el tema de la pandemia y todo eso, nos enfocamos a las ventas al por mayor. O sea, les dimos la facilidad a las madres cabeza de hogar, tanto que son las que nos ayudan a fabricar nuestros productos y las que nos ayudan a distribuirlos. Entonces, ¿cómo funciona? Hacen compras al por mayor, tienen la facilidad de cambiar el 100% de la mercancía, entonces nosotros como empresa les damos la facilidad de que tengan una rotación porque somos conscientes que las personas a la hora de invertir en un producto les da miedo que se les quede en stock. Entonces, les damos la facilidad de que a la hora de su compra roten la mercancía. Entonces, si ayudan ellas y nosotros como empresa también vamos creciendo y nos vamos ayudando en esta época tan difícil, que es como ustedes y nosotras hacemos un equipo. Así como con Misión Posible, que es un espacio también para que ustedes compartan todos estos productos a través de nuestras pantallas y ustedes se antojen y compren, porque así podemos reactivar la economía de nuestro país. Alejandra, estos empaques, además de los colores que me encantan, obviamente llevando la marca de la empresa, del producto, está hecho con mucho amor también. Demasiado. Mi hermana Liliana, la que les contaba, ella es publicista, entonces ella es la que nos ayuda con toda la imagen corporativa de agua de coco. Entonces, dos detalles, el logo, la caja puedes destaparla, que por ejemplo también tiene diseño súper bonito. El logo, las fotos, ella se encarga de todo lo que son las imágenes de agua de coco, las publicaciones y todo eso. Miren el detalle en la parte interna de la caja. Es muy bonito el diseño, de verdad que cada detalle cuenta. Sí, tiene toda la razón. Cada detalle cuenta una historia y como tú dices, es una marca que se ve el amor. Ahí se ve impregnado esas manos de mujeres artesanas, por así decirlo, regalándonos a través de estos accesorios bonitas experiencias. Una pregunta, por ejemplo, si yo quiero un accesorio con estrellas, lunas, digamos que personalizado, ¿puedo hacerlo con tu marca? Bueno, agua de coco tiene la gran ventaja que nosotros diseñamos, fabricamos. O sea, nosotros somos desde ir a comprar la piedrita y montar el diseño. Entonces, le damos la facilidad a eso al cliente. Hay mujeres que ergonómicamente tienen el cuello más amplio, el tobillo, la muñeca. Entonces, tratamos de que los accesorios se acomoden a la medida de la persona. Entonces, vamos a lo que tú decías. ¿Ves que yo quiero que me le modifique esto? Lo quiero más ancho, lo quiero más corto, lo quiero en estos colores de piedras. Entonces, lo acomodamos según la necesidad de la persona. Sí, tenemos esa flexibilidad en cuanto a las clientas. Bueno, maravilloso. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que han enfrentado ustedes con la marca, con este emprendimiento? Pues yo creo que todos, y va a quedar súper grabado para todos, el tema de la pandemia. O sea, yo creo que eso ha sido súper retador para todos en cuanto a nosotros como familia. Uno, porque igual es nuestro ingreso económico, ¿cierto? Entonces, el tema como de inventar nuevas cosas, de mirar cómo nos movemos, cómo vender. Entonces, tomemos fotos así o vendamos estos productos así. Teníamos, en el caso de nosotras, teníamos muchos productos en stop, porque teníamos las maquilas trabajando, porque igual este año era súper prometedor. Entonces, cuando pandemia, teníamos muchísima mercancía. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? Desde la casa nos llevamos todo y empezamos a decir, no, tenemos que escribirle a todas nuestras clientas. Empezamos a mandar fotos. Creamos catálogo virtual, que era algo que no teníamos. Entonces, yo creo que eso fue muy difícil, pero nos ayudó inmensamente, porque nos creamos ideas que ni sabíamos que podíamos sacarlas. Así es, siempre avanzamos en los momentos difíciles. Esta es la oportunidad para que recuerden las redes sociales e invites a que te siguen y te compren todos estos accesorios. Bueno, nosotros estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Agua de Coco Accesorios. Tenemos ventas al detalle, ventas al por mayor. Estamos ubicados por el sector Olaya Herrera. Tenemos pues como nuestro taller, desde ahí fabricamos y distribuimos para las que nos quieran visitar. Listo, yo creo que... Alejandra, gracias por compartir este espacio aquí con tus productos, con tu emprendimiento y yo voy a pasar por aquí a un emprendimiento que me llama mucho la atención. Digamos que entramos en pandemia y empezamos a pasar mucho tiempo en los hogares y empezamos a darnos cuenta que podemos tener objetos más modernos, inteligentes, pues cada vez queremos también hogares más novedosos, más inteligentes, de alguna manera. Y nos está acompañando Natalia Salazar de este emprendimiento tan chévere que ya no lo va a explicar, que se llama Egnis. Egnis.deco, así la encuentran en Instagram para que vayan chequeando ahí su cuenta. Y Natalia, bienvenida a Misión Posible. Hola, ¿cómo estás? Este emprendimiento me encanta. Sí, muchas gracias. Bueno, este emprendimiento nace porque mi novio y yo somos pues de tecnología, entonces nos tenemos que ir juntos y obviamente cuando uno está en el mundo de tecnología uno siempre busca cosas tecnológicas. Queríamos una casa inteligente, pero empezamos a investigar y pues la verdad no estaba en nuestro presupuesto. Entonces miramos varias opciones y decidimos hacer nuestro propio producto, que era decoración inteligente para que las personas a través de los muebles y los objetos del hogar pudieran crear sus casas inteligentes de una manera mucho más fácil y mucho más económica. Natalia, expliquémosle a todos los televidentes qué es tener una casa inteligente, un hogar inteligente para de pronto esas mamás que están ahí que de pronto no son tan amantes a la tecnología y están diciendo, pero ¿cómo así eso? ¿Con qué se come? Sí, la verdad es una pregunta que nos hacen porque pues cuando hablamos de una casa inteligente, pues nos imaginamos una casa con muchísimas cosas que hace todo por ti. Cuando hablamos de objetos inteligentes, son objetos que nos pueden ayudar a hacer nuestro día a día muchísimo más fácil. Nosotros comenzamos con esta línea de iluminación, que buscamos con esto pues que no nos tuviéramos que parar de la cama porque uno hay veces se está haciendo arrunches así súper rico y pues le toca ir, levantarse, pararse para ir a apagar las luces. Entonces lo que nosotros creamos fue que lo pudiéramos controlar a través de nuestro celular, que lo pudiéramos controlar por tacto y pues estamos también integrados con Google. Entonces pues hicimos como todo nuestro ecosistema, ¿para qué? Para hacer todo muchísimo más fácil para nuestros usuarios. Y mencionas una palabra, ecosistema, ¿cómo aportamos también al planeta controlando desde nuestro celular inclusive la iluminación de nuestro car? Claro que sí, porque pues digamos nosotros tenemos una parte de programación horaria y pues uno hay veces se queda dormido y se le olvidan las luces, entonces se está consumiendo luz innecesariamente. Nosotros lo que pretendemos es que no hayan consumos innecesarios, sino que consumamos lo que sea justo porque el medio ambiente necesita que nosotros lo cuidemos. Natalia, este es uno de los productos estrella que ustedes tienen que además tiene diseño, no es solamente una lámpara, sino tiene diseño. Pero también nos traes esta mesa, que quiero que hablemos también de lo bonita en cuanto a diseño, en lo moderna. Además, ¿qué nos traes en este producto? Bueno, nuestra mesa es un escritorio inteligente. ¿Por qué? Porque ahorita estamos todos trabajando en casa, estamos trabajando más de ocho horas sentados. ¿Qué queremos? Buscar comodidad, productividad, porque muchas veces estamos pensando en otras cosas, nos elevamos y no nos concentramos. Entonces, quisimos hacer un espacio para que tu vida sea mucho más productivo, mucho más fácil, mucho más ágil. Tenemos un sistema de alerta a través de colores, tenemos cargador inalámbrico, cargadores para que las personas puedan cargar todo y tengan todo en su espacio y que tengan un espacio especial para que sus días de trabajo sean muchísimo más fáciles. ¿Cómo es ese sistema de colores? Por ejemplo, aquí tenemos el azul. Sí, aquí tenemos el azul. No sé si se alcanza a percibir, pero acá tenemos entonces un color azul al final de la mesa. Sí, tenemos que acá también puede cambiar de color, el color que tú quieras. Y tenemos un método que es un método que ya se ha comprobado científicamente, que es el método pomodoro que te dice, trabajas 25 minutos, descansas 25 minutos y eso te ayuda a ser más productivo. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo en azul y quiero trabajar solo 20 minutos porque después de eso siempre me desconcentro. Sí. Lo programo y al cambiar de tono ya sé que cumplí con ese tiempo. Sí, que cumples con ese tiempo y durante los cinco minutos vas a tener otro color que te va a ayudar a relajarte y te va a volver a ayudar a que seas más productivo y que puedas seguir con tus tareas y así hacer todo mucho mejor. Y también es muy llamativo para los niños, no solamente sería para los adultos. Sí, la verdad nosotros buscamos pues como integrar a toda la familia, por eso estas lámparas en especial son pintadas, son pintadas por una comunidad de grafiteros de la Comuna 13, que es un proyecto muy bonito, porque ahorita trabajando en EGNIS y con esta pandemia nos hemos dado cuenta que pues trabajar en comunidad es mucho mejor y así podemos lograr cosas mucho más grandes. Pues en estos tiempos difíciles, qué bonito Natalia que nos compartas este emprendimiento, que menciones inclusive los grafiteros de la Comuna 13 que también se han visto muy afectados porque muchas personas no pueden ir y hacer como el turismo que normalmente están acostumbrados ellos a compartir allá con todas esas personas y que se puedan integrar con estos emprendimientos tan bonitos. ¿Qué más nos tienes desde tu emprendimiento para que nos compartas a través de las pantallas? Sí, pues nosotros lo que hemos aprendido durante esta pandemia es que detrás de un emprendimiento hay muchos más emprendimientos atrás. Está nuestra comunidad de grafiteros, por eso llevamos arte y tecnología a los hogares, están todos los artesanos de madera y todos los sueños de todas estas personas que nos han ayudado como a cumplir este propósito. Nosotros todos los días estamos haciendo cosas nuevas porque queremos que todos los hogares sean inteligentes y que sean mucho más cómodos para todos nuestros usuarios. ¿Cómo es el tema de, ahorita hablabas que cuando empezaron con la investigación en esto que les apasiona de los hogares inteligentes, pues normalmente lo asociamos con que siempre se habla de costos muy elevados. ¿Ustedes tienen ese plus que de pronto es más asequible, que de pronto si queremos de verdad empezar a tener esta facilidad de apagar los bombillos en la casa, las lamparitas, pues lo tenemos a la mano porque ustedes tienen buenos precios? Sí, nosotros manejamos precios muy competitivos con el mercado. Al igual, digamos que cuando tú tienes una casa tradicional inteligente, necesitas alguien que vaya y te la instale, soporte, entonces eso se convierte en una bola de nieve de costos, mientras que nosotros no necesitamos soporte constante. Tú la puedes instalar, igual nosotros siempre estamos pendientes para que todo en tu casa y tus productos fluyan de una manera eficiente. Una vez los instalamos y los tenemos en casa, si tenemos algún problema, ustedes igual van a estar ahí apoyando y acompañando al cliente siempre. Claro que sí, porque sabemos igual que esto es algo nuevo, que es algo que la gente apenas está conociendo y no queremos dejar a nuestros usuarios solos, sino que queremos estar con ellos en este paso a paso para que vayan convirtiendo poquito a poquito y vayan haciendo su casa en un lugar nuevo y que sea más hacia el futuro. Natalia, aprovecha la pantalla de Telemedellín para que antojes a todos nuestros televidentes de este maravilloso emprendimiento y dónde te pueden encontrar. Yo los invito a que nos visiten en egnis.de con nuestras redes sociales y en egnis.com en nuestra página web. La próxima semana ya este maravilloso escritorio va a estar en línea para la venta y vamos a estar en promociones para que todos nos visiten. Vamos a tener una semana de promociones empezando con lo del día sin IVA y vamos a seguir. Bueno, maravilloso ya que comienza Navidad. Qué rico un regalo de estos tan exclusivo, diría yo, para que empecemos a ponerle todo ese amor a nuestro hogar y, ¿por qué no?, a cuidar el medio ambiente ahorrando energía. Nosotros ya regresamos con Misión Posible. No se muevan, quédense ahí con el Créditox, que ya venimos con el último invitado. Y continuamos en Misión Posible. Pues aquí les tenemos un emprendimiento hermoso, lleno de talento, de magia, de color. Mejor dicho, nos encanta que nuestros jóvenes estén aquí compartiendo todo ese amor por el arte. Y ese es el caso de Carlos Eduardo Ríos, que nos trae hoy su emprendimiento hermoso, que me tiene enamorada con todo lo que nos trajo, con otros ojos. ¿De dónde nace, Carlos, este emprendimiento? ¿Hace cuánto? Para que todos se conecten con lo que hay detrás de todo este color, de todo este arte, de toda esta pasión. Bueno, bienvenido a Misión Posible. Gracias. Pues yo creo que nació desde niño, porque desde niño me gustaba el dibujo y las muñecas. Y todo se resume como en mi obra, porque la estética es como de muñequitas. Y de hecho, los últimos productos que he sacado son mis muñequitas. Entonces, de ahí partió como ese estilo de hacer los ojos grandes, expresivos, las cabezas también un poquito grandes. Y porque así es la estética de las muñecas. Y cuando yo era chiquito me decían, los niños no juegan con muñecas. Entonces, me tocaba jugar a escondidas. ¿Cómo fue ese momento para ti? Encontrar lo que te gustaba, lo que te movía. Y otras personas diciendo, no juegan con muñecas. Y mira, hoy hace parte de tu talento, de tu sueño hecho realidad. Sí, yo de eso me siento muy orgulloso y muy agradecido con la vida. Porque eso que antes me hacía como sentir mal, como culpable, como que lo prohíba. Pues no era que me lo prohibieran, pero me decían, los niños no juegan con muñecas. Entonces, uno se va sintiendo como mal. Y con la pintura lo fui expresando. Y volví a salir ese amor por las muñecas. Y lo expreso a través de mi estilo. Y con eso, primero hice las obras. La primera exposición la hice en el 2015 en Popayán. Empecemos a hablar entonces de qué encontramos con otros ojos. Así lo encuentran en Instagram. Arroba con otros ojos. Porque no solamente vamos a encontrar entonces esa obra tan bonita que viene allá. Que ya Carlos nos va a explicar, sino todo lo que encontramos acá. Porque, mejor dicho, de lo que usted quiera plasmar ahí este hermoso arte. Como dice él, muñecas de ojos grandes, cabezas muy grandes. Pues yo creo que Carlos tiene la posibilidad ahí de crear eso que usted quiere. Carlos, comencemos entonces por esa obra de arte. Listo. Esta hace parte de una exposición que dice que se llamó Píntame Angelitos Negros. Que es basado en el poema de Andrés Eloy Blanco, un venezolano. Y que de ahí salió la canción y el bolero Angelitos Negros. Y lo que hice fue como un tributo a ese poema que es hermoso. Y es una negrita reclamándole a los artistas por qué no pintan angelitos negros. Entonces yo hice una exposición y esta es como mi versión del arcángel Rafael en femenino y con una palenquera colombiana. Me encanta ese toque de obra además que tiene esa obra. Empezamos a hablar de todos los elementos que encontramos acá en la mesa. Ah, listo. Pues con las obras empecé a hacer souvenirs. Entonces todo lo que encuentran aquí es porque primero ha sido una pintura. Entonces ya tomo la foto de la obra y la mando a sublimar en cojines, en los termos, en los mucs. Y las macetas sí son hechas a mano. Cuéntanos un poquito de la técnica que usas en las macetas. En las macetas yo lo que hago es imprimir la imagen. Ya la pego sobre la maceta y el resto sí es pintado a mano. Y tiene el cuidado normal de una maceta de limpiarla con un trapito húmedo y ya. Y ya, porque ya está resinada por dentro y por fuera para que la humedad no dañe la imagen. Carlos, yo sé que muchos televidentes están ahí súper antojados de tus obras. ¿Con cuánto tiempo, si yo quiero por ejemplo ese cuadro, con cuánto tiempo lo debo solicitar, pedir? Una pintura me demoró más o menos un mes. Una pintura así como es. Sí. Ya los souvenirs son en tiempos más reducidos porque ya es una producción mucho más rápida. ¿Y esta belleza de muñecas? Y las muñecas son más o menos 15 días. Hablemos un poquito de esta, por ejemplo. Y ahí nuestro camarógrafo la va a enfocar para que ustedes vean la belleza. Esa es una catrina. Sí. Yo las personalizo. Les hago el maquillaje de la cara. Los ojos también son personalizados. El cliente me dice, ay, quiero la muñeca con ojos claros, con ojos verdes, con ojos cafés. Quiero el cabello de tal color, el maquillaje que predomine este color, el vestido lo quiero así. Entonces se le hace todo personalizado. Bueno, ¿y los cojines? ¿Cómo es el cuidado de esos cojines? ¿Cuál es el material que usas? Los cojines son sublimados, entonces el estampado dura mucho más. Pues esto no tiene acabadero prácticamente. O sea, ¿lo podemos meter a la lavadora o preferiblemente para cuidarlo y mantenerlo durante mucho tiempo? Sí, no se puede meter a la lavadora. Perfecto. De hecho, miren, él aquí tiene un... Se puede sacar el relleno y se mete a la lavadora al forrito y ya queda limpio. No hay que... Pues es muy resistente. Carla, nos antojemos a todos los televidentes de este emprendimiento tan bonito para que te compren estas obras tan bonitas, todos estos productos, los termos, mejor dicho, aquí encontramos una variedad de cosas llenas de arte, de magia. Ah, bueno, pues los invito a que compren arte, ahora sobre todo para Navidad, que son regalos exclusivos. O sea, no los van a encontrar en otras partes porque todo lo hago yo. Entonces, también armo kits. O sea, la gente puede comprar el cojín, el termo, el mug. Pueden armar el kit como quieran y yo se los empaco y se los personalizo para regalitos. ¿Redes sociales y número de contacto? Las redes sociales son el Instagram, arroba con otros ojos art. El celular es 320-678-7989. Y el Facebook es con otros ojos. Carlos, gracias por traernos esto tan bonito al set de Telemedellín de Misión Posible. Y a ustedes por conectarse, recuerden que si quieren estar aquí nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedellín.tv. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Y por aquí nos seguimos viendo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.